Ay raza, ya llegamos señoras y señores, vamos a hacer un vlog, el día de hoy aquí va a ser el intro, sin luz, no, si está la luz de la calle nomás, miren aquí Pero, llego al estudio y que dice mi compa el ingeniero, que paso con la luz wey? Algún cabrón chocó con un postre ahí y pues, iba a decir valió verga pero no puedo, eh no, si puedes decir valió verga raza Por qué chingados el día que vamos a grabar la perra cumbia del guachiringa, la más chingona de todas, pum, el pinche vato decidió chocar allá Algo bueno viene, algo, hijo de la chingada, quédense al vlog para que vean quienes van a ser los protagonistas, o sea yo soy el guapo, el de la película, la historia chida Pues por lo que va a vender, pero que banda, que norteño y que rapero viene y el cochinero, el ingeniero que va a estar, no te quites wey Yo traje un jabón para tu pinche grañero, hijo es para guardar mis gafas porque ya está, estas gafas valen lo que tú, si tuvieras estudios, estos valen más caro que tus estudios wey Ja, pero no tienes, ánimo gorrones, te lo voy a enseñar que banda es, ya estoy quemado aquí en el Guachiringas, el gorrón de los artistas Dale, dale, dale dos Dale, dale, dale los dos Dale el cercero dos Azúcar Estas pendejadas Tengo que alinearlas a mano Para que quede perfecto Si te das cuenta las tarolas ya quedaron alineadas Con el metrónomo Cada golpe tiene que ir con cada Línea de estas Para que suene parejo Y dicen que no hacen nada No va a estar sentado No pues aquí hay muchos que están sentados nomás Pero tu si haces hijo No es que me gusta pues No es obligación tampoco Es tu jueguito tu tetris No cualquier ingeniero Te ayuda pues lo arregla Si lo pueden arreglar Pero no quieren Muchas veces lo dejan Lo dejan al híbrito porque suenan bien los grupos Así como están Hay muchos que graban sin metrónomo pero Decir los ingenieros no pues nada Se siguen trabajando Se siguen ganando dinero Le cortaste la lengua o que? Está sorda Le quitamos Miren la sorda Muy importante Nunca le va a llegar hasta allá Lo que pueda meter Si, mi, 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 re, re, mi Arriba pero no no Si, mi, mi, re Re, mi, 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 mi ¡Suscríbete! 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 ¿Le está echando aceite para afloje? ¡No! Para que resbale No hay falla de nada ¡Ni sabes! es maya tenor? ah no, la otra vez pensé que también me servía y me ardió no, no, no... Así se grabó la cumbia Del gorrón de los artistas Con banda siempre alegre Los Cervantes Y Don Aero Primero que nada Llegamos Y le dimos forma a la guía Con trompeta y voz Luego se entraron a grabar Lo que es las bases Que fueron tarolas Tambora Güiro Charcieta Y tuba También las congas Después de eso Entramos a grabar Lo que son los metales La instrumentación Que es lo que le da forma A la canción Por último la voz Y este es el resultado Adelántala Adelántala Y súbele Para irla nomás Adelántala Un poquito más Y súbele nomás Para escuchar de aquí adentro Que guarden todo Porque ya llegó mi compa Es un tipazo Pero le encanta Agorrear La vergüenza No ha llegado Conocer Siempre llega Con un seis Pero toma Mucho más Es mentiroso Dice que a todos Conocer Simón Sí Y que no le den Que lo pongan Donde hay Nadie sabe cómo Pero siempre le cae Es el huachiringa VIP Piripao En todos los bailes Siempre anda De colao Acceso total Sobres de la noticia Un profesional Buscando la primicia Con un flow brutal A cualquiera desquiza Y a las morras Se enamora Con una sonrisa Shoo Ya se despide Mi compa El huachiringas La tierra No con qué entrevistas Que hay hacer Aunque todos Saben que es puro pedo Cualquier rato Nos miramos Cuando andemos Por ti Jee No vas a alcanzar Para salir de posta A ver No me quiero poner Encima uno Tacharon a Grupo Extremo Y ellos se rayaron Solo Edrulfo Martínez ¿Quién será ese? ¿Eh? Edrulfo Martínez ¿Cómo se llama Bruno? ¿Qué quieres? ¿Allá este espacio? Estado Mi viejo El A Ah no la L No, ni me voy a meter Una técnica de grafica No, no te lo pavas ¿Te acuerdas? La neta Ahí está Ahí está Ahí lo vi Qué guapo Dale La etiqueta Ni lo invitan a pasar El compa acepta Porque le encanta la fiesta No conoce la vergüenza Y es muy bueno Pa' gorrear No conoce la libra Yo Tribillo, ¿no? Sí Ya se despide Mi compa El Guachiringas Porque tiene unas entrevistas Que hay que hacer Aunque ellos ya saben Que es puro pedo Porque al rato Nos topamos Cuando andemos Por ti Esta verga A ver Qué rollo locos Aquí anda su compa Naero En Algo Records Grabando un rolón Bien machín En el estudio De mi compa Zurdo De los Tucanes de Tijuana Espérenlo Va a tronar bien macizo Con el compa Guachiringas Vamos ahí Ponejo Ponejo